¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? Cuando yo no era el mejor yo. Ambos sabemos que yo soy introvertido con mis emociones y mis pensamientos. Sabemos que fui un poco frío, insensato y insensible. Pero así como la bella y la bestia, te humedesco, gelaste mi corazón. Tú me enseñaste a ser más sensible y considerado. Yo puedo pasar toda mi vida diciéndote las razones por las que te amo. Pero se nos va a enfiar la comida. Lo que sí te digo es que aquí no habrá ningún gastón que pueda quitarle la bella a esta bestia. Yo te prometo amarte y adorarte, aconsejarte como tu pareja y rescatarte del peligro. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, en buena salud y en mala salud. Sé que no seré perfecto y que tal vez cometa unos errores, pero aprenderé y seguiré luchando por esto, por nosotros, hasta que la muerte nos separa. Te amo. Te amo. Siempre pensé que sería difícil encontrar a alguien que me quisiera cuando siempre estoy desparramada en mis pedazos. Es como intentar completar un rompecabezas cuando ni siquiera sabes si tienes todas las piezas correctas. Pero me mostraste que no es necesario que cada pieza esté en su lugar para crear algo hermoso, que el amor puede existir en la persona más imperfecta. En tus ojos he encontrado mi amor, en tus brazos he encontrado mi hogar. Contigo estoy completa, llena y viva. Me haces reír y me abrazas cuando tengo dolor. Eres mi aliento y cada latido de mi corazón. Soy tuya y de eso estoy segura. Soy tuya. Soy tuya. Soy tuya. Soy tuya. Te amo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video